Amigos de últimas noticias de hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy le traemos noticias bastante importantes, pues hablaremos sobre el seguro social, cheque mensual de 2.753 dólares. ¿Qué organizaciones políticas están detrás de esta propuesta? Pues los beneficios por parte del seguro social no siguen el ritmo de la inflación. También hablaremos sobre nuevos cheques sorpresa por un valor de 600 dólares al año. Podrían estar en camino. Vea si usted obtendría este estímulo. Una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan nuestro contenido, si es que es de su agrado. Aquellos que reciben beneficios por parte del seguro social pueden contar con que sus pagos mensuales se ajusten anualmente, para tener en cuenta la inflación. Esto es especialmente importante, ya que se necesita mantener el poder adquisitivo de los estadounidenses mayores que a menudo viven con un presupuesto fijo, ya que el aumento de los precios afecta más a sus bolsillos. Pero como sabemos, los beneficios por parte del seguro social no están siguiendo el ritmo de la inflación. A pesar del aumento récord en los pagos mensuales a los beneficiarios del seguro social, incluidos estadounidenses jubilados, así como sus cónyuges, viudas, viudos y beneficiarios de seguridad de ingreso suplementario, hay advertencias de que su poder adquisitivo se está quedando atrás. Una actualización en octubre por parte de un estudio de inflación en curso realizado por Senior Citizens League, que es un grupo de defensa a las personas mayores no partidistas, encontró que los beneficios del seguro social habían perdido el 32% de su poder adquisitivo desde el 2000. La inflación moderada en el 2020 ayudó a mejorar un poco el poder adquisitivo de los beneficios del seguro social, reduciendo la pérdida del 30% al 28% para enero del 2021. Sin embargo, la alta inflación en los primeros meses del año hizo desaparecer por completo todas las ganancias y profundizó la pérdida de poder adquisitivo a mediados del verano. Para ponerlo en perspectiva, por cada 100 dólares en comestibles que un jubilado podría pagar en el 2000, hoy solo puede comprar 68 dólares. A la Senior Citizens League le gustaría ver un aumento modesto en los beneficios para poder ayudar a proteger su poder adquisitivo. Además, también les gustaría que la administración del seguro social garantice al menos un ajuste anual del 3% a los beneficios o use el índice de precios al consumidor para los ancianos exactamente para calcular los COULA futuros. El grupo también lanzó una campaña para un cheque de estímulo de 1.400 dólares para los beneficiarios con el fin de contrarrestar los efectos a la alta inflación. Pues la seguridad social necesita una revisión con el fin de garantizar estos beneficios. Un informe reciente, del cual el FIDE y comisarios del Seguro Social del 2021 encontró que sin la acción del Congreso, los jubilados comenzarán a recibir pagos de beneficios más bajos en el 2034. La administración del seguro social se quedará sin fondos excedentes en ese año, pues, como sabemos, estos fondos vienen por parte del FIDE y comiso que financia los pagos mensuales. A partir de entonces, los jubilados sólo recibirán el 78% de su beneficio total. Los legisladores demócratas presentaron una legislación en el Capitolio llamada lo siguiente, Seguridad Social, 2100. Un FIDE y comiso sagrado. El proyecto de ley incorpora todas las expansiones que prometió el presidente Joseph Biden mientras éste se postulaba para la Casa Blanca, aunque ningún legislador republicano ha firmado todavía. Nueve de cada diez legisladores demócratas han copatrocinado el proyecto de ley, o sea, que le están dando su respaldo. La propuesta haría algunos cambios atrasados desde hace mucho tiempo al Seguro Social. Los últimos cambios legislativos importantes se realizaron en el año 1983. Algunas de estas características principales del proyecto de ley incluyen un modesto impulso a los beneficios en todos los ámbitos, requiriendo que las personas que ganan más de 400 mil dólares contribuyan al fondo fiduciario a través del impuesto sobre la nómina y extienda la fecha de agotamiento hasta 2038, con el fin de dar a los legisladores más tiempo para garantizar la solvencia a largo plazo de este derecho. En complemento a las noticias sobre el Seguro Social, se confirma también la apertura de las oficinas y de los servicios presenciales. Los servicios en persona están de vuelta en las oficinas del Seguro Social en todo el país. Pues el comisionado interino de la Administración del Seguro Social anunció que el cambio entró en vigencia el día 7 de abril. Para evitar filas, alienta enfáticamente a las personas a usar los servicios en línea de la Administración del Seguro Social en www.socialsecurity.gov, utilizar citas telefónicas o programar citas en persona con anticipación. Sin embargo, los clientes aún pueden ingresar sin citas. Los clientes que ingresen sin citas pueden encontrar demoras y esperas más largas en las oficinas. Tengan en cuenta que las oficinas tienden a estar más ocupadas a primera hora de la mañana, a principios de la semana y durante la primera parte del mes, por lo que es posible que las personas deseen planificar visitas en otros momentos. Y ahora hablaremos sobre los nuevos cheques de sorpresa por valor de $600 dólares al año. Podrían estar en camino. Vea si usted obtendría este efectivo. Los legisladores de Illinois están proponiendo un nuevo crédito tributario por hijos que podría hacer que las familias obtengan pagos por un valor de $600 dólares al año. La medida podría beneficiar a millones de familias, ya que alrededor del 2,2 millones de niños en el estado recibieron créditos fiscales federales por hijos. Si se aprueba la propuesta, las familias elegibles con niños menores de 17 años podrían recibir $600 dólares. El crédito será totalmente reembolsable y entregado cuando los residentes de Illinois presenten sus impuestos estatales. El crédito fiscal para el cuidado de niños independientes también se amplió en virtud de la ley de rescate. Las familias ahora pueden reclamar hasta el 50% de los gastos calificados frente al 35% anterior. Una vez que ese umbral supere ese número, la tasa de porcentaje de crédito comienza a disminuir gradualmente del 50%. Específicamente las familias con más de un niño que gastó $16,000 dólares en gastos calificados podrán reclamar créditos de cuidado de hasta $8,000 dólares. Los reclamantes con un hijo pueden recibir créditos de hasta $4,000 dólares. Pues la temporada de impuestos del 2022 comenzó oficialmente el día lunes 24 de enero, lo cual permitió a las personas recibir dinero adicional por parte del crédito tributario por hijos extendido. Para hacerlo, primero debe obtener la carta $6,419 por parte del IRS, la cual detalla cuánto del crédito tributario por hijos ya ganó y luego enviar el anexo $8,812, el cual se encuentra en el formulario $1040 para cobrar la mitad restante del beneficio después de que se presenten las declaraciones de impuestos del año 2021. También puede visitar el portal de actualización por parte del crédito fiscal por hijos del sitio web IRS para ver cuánto dinero usted ya ha recibido. Gracias. 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 Gracias.